El Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica Hinch celebra y agradece muy sinceramente los dotables esfuerzos y resultados de la solidaria cooperación cultural española con nuestra institución y con Nicaragua, y reconoce en voz a un gran diplomático y a un perviente impulsor de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales hispanonicaragüenses, Nicaragua y el Hinch siempre han tenido y seguirán teniendo en tu persona a un amigo confiable. En consecuencia, como justo reconocimiento a tus méritos diplomáticos y tu valioso aporte a la consolidación de las relaciones bilaterales entre nuestra institución y España, en nombre del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica Hinch, tengo el honor de otorgarte la orden cultural de Aníbal Cervantes, máxima condecoración que concede esta institución. Para mí es un doble honor recibir esta condecoración, por un lado porque se trata de una condecoración cultural, el sector cultural al que he dedicado mucho tiempo y me llena de orgullo llevarla y lucirla. Y en segundo lugar, porque coincide que se le impone precisamente el marco de una importante conmemoración que une aún más a España y Nicaragua como es el centenario de la muerte de Rubén Darío y el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Rubén Darío. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.